Ok, si están listas, démosle. Repito. Si el equipo rojo gana esta partida, nos vamos a grupar empatados uno a uno y tenemos que desempatar. Si el equipo azul gana, automáticamente el equipo Blue Thunder gana el punto grupal general y esto se va a poner 4 a 2. Pero si las chicas rojas ganan, tienen la oportunidad todavía de seguir luchando por este punto y de irse a un 2 o 3 a 3. Ok. Si estamos claros, vamos a competir. Y esto es Alpito. ¡Gracias! 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 en el salón alejales alejales no se rindan no se rindan todas están cansadas alejales 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 levante se fue a nivel de levante de alejales 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 desgraciado esto se pone esto permítame permítame ok y eso qué y eso qué amarillo para la vi advertencia otra rezongadera y te mando allá a la banca voy a nuestro parte del azul así que callada mire vamos a aclarar dicen ella sentada y obviamente ya los hombres se tiraban también al suelo o sea que tiene que venir a reclamar la ave la la vez y estaba acostada allí en el aso entonces que tiene que venir a reclamar aquí la vi o sea hello miren la pobre mujer como ha quedado porque ha echado toda su fuerza de la vida y para que vengan todavía aquí a reclamar para reventarse bueno no el que si se emociona uno no 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 es que si se emociona una coger una pregunta la maría es para todos todos los juegos sólo sólo para los juegos que estamos en el juego de curso algo en curso juego en curso si se limpia el siguiente juego se limpia ok chicos y chicas vamos a darle un tiempo que planifiquen que se recuperen que se limpien porque yo estoy soco hasta corazón mi vibra viera como me siento mira nada no está reventó la cadena emocionado que es la cabeza está la cabeza y ahorita va todo hombre y mujeres nada más de que si las chicas ya no aguantan no importa cómo se acomoden pero que todos van todos al menos que alguna chica diga no aguanto yo mejor me quedo fuera ahí sí ya vamos disminuyendo el grupo aquí se vale que el hombre que no aguante salga mujer que no aguante para el desempate igual y éste si va de una vez mejor de tres el grupo que gane es que la lesión de la alejandra fue lo que afectó pero hijo y sin zapatos mire lo que pasa mire cómo está aquella y está vivo todavía mientras si quieren limpiar su terreno quieren limpiar quieren curar a sus heridos lo pueden hacer como oyente jocelyn primera vez que ha hecho las fuerzas de su vida verdad sí pensé que iba a caer pero no no me he rendido vamos a ver la anayelica y cuando la anayelica ha caído así nunca va o sea que ha echado todo esto es quemado se llama es que por el sol también eso es la insolación vaya aquí se pueden retirar chicas aquí pueden dejar la que ya no aguante decir pues ya ni modo ya hice lo que pude y hasta acá y dejar a los hombres que aguante igual los hombres que sienten que ya no aguantan se pueden retirar y bueno pero ahí depende de cada quien si la yo se le dice yo si le doy les doy si la chiquita dice yo también le doy le doy si la fila y la fátima pero por otra cosa también las dos veces primero tenía que haber caído el lodo pero aquella mujer también la tirada se enrollaba esto sí es que armando me están dando de dando ganas de cambiar el nombre de combate 4k a guerreros 4k porque si han guerreado los dos lados porque los dos lados han guerreado imagina que la alejandra lesionada y aún así está todavía combatiendo tres seguidas papá tres seguidas después de dos a cero remontaron lástima los hombres que llevan estas bichas no porque segura victoria que pasa azulitos vamos a ver gordomelos ya están las últimas gordomelos no es el sol es la gordura gordomelos ay papá si tienen como una hora estar haciendo fuerza vayas y camas quizás y en el sol papá en el sol este descanso le está cayendo súper bien mira a la alejandra como estaba y prácticamente ya no tiene ya no tiene planta de pies no me refiero abajo en la planta nada es que ahí son bailajetas de viejo si son bailajetas de viejo pero también desliza fíjese si desliza si desliza pues si son patas de avatar como no mis manos son muy delicadas fíjese que es cierto para este juego si hubieran ayudado guantes pero media vez caía lodo también se le llenaban de lodo cuando lo mismo se deslizan después tranquila despacito respirar el sol el sol y esto que ya son las 12 todavía no la una va a ser ya o sea que no vamos a terminar yo pensé que esto iba a estar fácil fíjese pero lo que pasa es que es por eso que las chicas le pusieron al brinco no creo que aquí hubiera terminado ya el juego falta el desempate todavía van todos contra todos el próximo sábado el otro sábado no me voy a arrastrar a la derecha de mis duermes oígolo 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 ok el tiempo del descanso se está acabando dale consejo lo que te sirve cuando estás cansado si o no camarón con este pueno la mona expulsada la primera expulsada del juego está por me hizo porque no aguanto es la de la escuela y bravos está en mi vida está en mi vida está en mi vida y lo peor es que estoy grabando este show está que vergüenza pero imagínate que abogación llegando la tarjeta roja viene ayer y la sentí que nunca se queda callada vio sentado y todavía no se quiera que se quedara callada ¡Gracias!